Música Pero mañana tenemos que surfear En pinche le gusta la ola Mucha gente, mucha fiesta, fío Me siento bendecido, despierto con el sol renacido Percibo como el vento leo a todo mi sentido Lo malo pa'l olvido, lo bueno lo respiro La naturaleza me hace sentir vivo Es una buena forma de comenzar Miro la ola y tal perfecta para entrenar Es la playa, mi hogar y he venido a sanar Mi oficio es hacer lo que he venido a amar Estamos listos y va llegando everybody Trajimos el rigor pa' que tu cuerpo se prepare Si quieres ir a la selva y gasador no te dispare Enséñale a tu hijo a moverse como animales Saben la clave, ellos tienen la llave Saben que la energía está en los frutos naturales Estamos en el mar y estamos en la conexión Siente la fuerza de la ola de Poseidón Conecta y adentro, siente la vibra Siente que todo se equilibra Como tu corazón se libra y te lleva la calma Directo al templo, soy pura adrenalina Mira lo lejos como ese tazo se me avecina Hoy día me gano y no me gana la rutina Esto nunca ha sido moda, es pura disciplina Oh no, esa noche no me quiero acostar Pero mañana tenemos que surfiar En Pichi le gusta la ola Mucha gente en otra fiesta firme está rola Gives me one feeling, I'm feeling so wrong Shelfy waiting is you wanna feel in my song Gives me one feeling, I'm feeling so wrong Love breaking is you wanna feel in my song Gives me one feeling, I'm feeling so wrong Shelfy waiting is you wanna feel in my song Gives me one feeling, I'm feeling so wrong Love breaking is you wanna feel in my song Oh no, esta noche no me quiero acostar Pero mañana tenemos que surfear En Pichilemos está la ola Mucha gente, mucha fiesta, sígueme esta rola Oh no, esta noche no me quiero acostar Pero mañana tenemos que surfear En Pichilemos está la ola Mucha gente, mucha fiesta, sígueme esta rola 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 En Pichilemos está la ola The people surfing all day Once again, once again, my friend Oh, okay, okay Oh, okay Oh, okay